Buenas noches a todas y a todos. Disculpenme, realmente no fue culpa mía. Fui del avión, fui de la niebla en Oporto. Entonces me retrasé, llegué aquí tarde. Le agradezco porque hasta ahora, con todas las esplanadas llenas de gente a comer, ustedes están aquí a una privación terrible, ¿no? Lo que me da a mí propio también, debo decirlo. Pero espero que valga la pena. No, porque estoy aquí, obviamente, por solidaridad, por todo este proceso político en que estamos todos involucrados en el mundo, en Europa, por supuesto, también. Y por eso aquí estamos hoy. Lo que les quería hablar era de una cosa, dos ideas sencillas. Mañana voy a estar hablando de comunicación, ¿sabes? Yo pienso que mañana vamos a hablar de los procesos, etc., los medios, etc. Pero a mí lo que me molesta y me preocupa más son los contenidos. ¿Qué tiene la izquierda comunicar? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué podemos comunicar? Yo pienso que hay una falta enorme de ideas en nuestro campo. Y pienso que estamos en un punto de realmente renovar ese campo y renovarlo bien. Y pienso que tenemos condiciones. Para eso es necesario tener un horizonte de expectativas. Sin esperanzas, sin expectativas, no hay cambio. Puede haber demasiado sufrimiento, como decía Spinoza. Pero si tenemos miedo solamente, no hay cambio. El cambio necesita un poco de esa expectativa. Y además, que sea realista, mínimamente realista. La gente no quiere un futuro para aquí a hace muchos años. Quiere un futuro para mañana, para hoy. Porque mucha gente no tiene la posibilidad de esperar por un futuro muy distante. Porque no sabe si puede comer mañana. Entonces, ¿qué es el futuro? Es comer mañana. Y nosotros aquí en Europa estamos de alguna manera protegidos, relativamente protegidos. Porque habíamos realmente ofendido, humillado, destrozado, excluido casi toda la humanidad para tenernos el bienestar que tenemos hoy. La socialdemocracia no sería posible. La explotación, el despojo que hicimos, el saqueo de las riquezas naturales y humanas de casi todo el mundo. Entonces, nuestro pensar hoy es pensar desde fuera, desde la realidad extraeuropea, para pensar un poquito más cómo podemos seguir adelante con ideas nuevas. Y pienso que al mismo tiempo es necesario pensar en Europa de otra manera. Y tal vez estamos en un contexto que debemos pensar de un gran evento que casi no se está hablando de nada para Europa, que es el centenario de la Revolución Rusa. Que es realmente el evento más trascendente de la modernidad del siglo XX en Europa y en el mundo, de alguna manera. Por sus errores, por sus virtudes, por todo. Es muy difícil hoy en día hacer un balance de todo lo que fue positivo o negativo. Lo estamos intentando de hacer muchos de nosotros, pero hay que trabajar a partir de esa experiencia que fue muy fuerte. Porque nosotros no nos damos cuenta que muchas de las innovaciones que nosotros pensamos que fueron, que tuvieron lugar bastante más tarde, en los 50, en los 60, en los 70, realmente esas innovaciones estuvieron todas en la Revolución Rusa. Pero no prosperaron, pero estaban ahí. Por ejemplo, recién mi trabajo sobre educación y pedagogía, claro que es muy importante. Yo soy un seguidor, de alguna manera, de Paulo Freire, de los años 70, pedagogía del oprimido. Pero si ustedes miran los textos de los pedagogos revolucionarios de la Revolución Rusa, desde 1917-18, es fabuloso. Casi todo está ahí. Kroputskaya, por ejemplo, tiene, y muchas otras. No solamente, pero mujeres, sobre todo, pedagogas fundamentales. Y como esto, hay muchas otras historias. Entonces, yo voy a buscar dos ideas. Una que nos da un poco del lado positivo y del lado negativo de la Revolución Rusa, para pensar nuestro tiempo y pensar el futuro. La primera es esta. Nosotros, y esa es una idea más teórica y otra más política, digamos. La idea más teórica es esta. Realmente la Revolución Rusa contribuyó bastante a que nosotros miráramos a la dominación moderna, capitalista, de la modernidad occidental, desde el siglo XIV-XV, como una modernidad, como una dominación, explotación, lo llamamos capitalista. Y por eso el capitalismo pasó a ser realmente la gran dominación en contra y en su contra todas las teorías del pensamiento crítico y de todos los movimientos sociales. Pero nos olvidamos que realmente desde el siglo XIV, con diferentes matices a lo largo de los siglos, realmente el capitalismo nunca ha ejercido su poder solito. ha siempre estado en articulación, por lo menos con dos otras formas de dominación, el colonialismo y el patriarcado. Y no funciona todavía hoy sin los tres, no puede funcionar. Y nuestro pensamiento crítico fue creado mucho con la idea de que el capitalismo es lo más importante, el colonialismo es una cosa que no es tan importante si acaso existe. Mismo la tercera internacional tuvo mucha dificultad de reconocer la cuestión colonial. En los años 30, 37, tenemos algunas afirmaciones y después bastante más tarde, por ejemplo, con el colonialismo portugués, el Partido Comunista solamente más tarde va a reconocer al colonialismo como algo que tiene que ser combatido. Y claro, porque la idea era que la lucha anticolonial podía distrair las fuerzas revolucionarias de la lucha anticapitalista, básicamente era la idea. Entonces, caímos en una serie de trampas que están hoy, por hoy, en nuestro problema de la izquierda en Europa. Es que pensamos, enfocamos solamente en el capitalismo. Y no vimos que la dominación moderna es capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y las tres están siempre juntas. No puede existir una sin la otra. Y el problema es que todos los movimientos nosotros, de nosotros, de las luchas de resistencia, se dividieron. Unos son anticapitalistas, el movimiento obrero, por ejemplo. Otros son anticolonialistas, el movimiento anticolonial, el movimiento afrodescendente, el movimiento contra el racismo. Y, obviamente, el movimiento feminista en contra el patriarcado. Pero ninguno de ellos ha pensado muchas veces que la lucha tiene que ser contra los tres. O sea, que una lucha antifeminista solo es, verdaderamente, si es también anticolonial y anticapitalista. Y una lucha anticapitalista solo es, verdaderamente, si es también anticolonial y antipatriarcal. Y lo mismo con la lucha anticolonial. Además, tuvimos una trampa que asumimos de una manera que hoy, viendo un poco en retrospecto, nos parece como fuimos ingenuos. La idea de que la independencia de las colonias era el fin del colonialismo. Solamente un hombre, realmente lo hice, pero fui en Asia y nosotros no miramos a Asia y por eso no sabíamos. Gandhi, Gandhi, muy claro, en su libro de 1904, Swaraj, lo muestra muy claramente. Que si nosotros vamos a tener una independencia con el estado colonial, entonces ese estado se va a seguir continuando y va a ser la continuación del colonialismo por otros medios. Pero nosotros pensamos siempre en la liberación colonial como siendo el fin del colonialismo. Y no fue, no fue de ninguna manera. En 1965, Necrumes, quizás lo primero cuando escribe su libro, El Neocolonialismo, que muestra que la independencia en África no estaba trayendo la independencia, la autonomía, la libertación, la liberación de los pueblos. ¿Por qué? Porque los procesos fueron procesos muy condicionados por las potencias coloniales. Entonces, nosotros que podríamos teóricamente ahora, en retrospecto, podemos decir, es tan sencillo. Mira, el capitalismo es tan distinto, es muy distinto hoy de lo que era en el siglo XVI. Y todavía seguimos hablando de capitalismo. El colonialismo hoy es distinto del colonialismo de ocupación territorial extranjera. Pero sigue, ¿por qué no usamos la palabra colonialismo? En los estudios poscoloniales inventamos un término que yo no uso porque me parece, lo usé ya, todavía lo usé. Estamos siempre trabajando en contacto con los movimientos, en contacto con las realidades que cambian, cambiamos nuestras teorías. Yo también lo usé, el concepto de colonialidad, que fue un concepto inventado por un querido amigo, Aníbal Quijano, en América Latina. Pero colonialidad es una manera de banalizar el colonialismo, de hecho. Es la idea que ya no hay colonialismo, es colonialidad. Y por eso la economía política del colonialismo, que es conectada con capitalismo y patriarcado, se perdió. Y por eso los estudios poscoloniales fueron muchas veces culturalistas. Entonces, me parece que la primera idea que debemos rescatar para mirar la revolución rusa al espejo de nuestro tiempo, es que de alguna manera fue responsable porque nosotros pudiéramos estudiar mejor las tres formas de dominación. Claro que hay otras, la religión, por supuesto, ha sido en muchos contextos también una forma de dominación. Pero las grandes son estas. Claro que el tema estaba muy cierto, es curioso, porque ese tema estaba en los revolucionarios, antes de 1917. En 1913, un señor de la Georgia llega a Viena para estudiar qué, la cuestión nacional. Ese señor llama Stalin, porque es mandado por Lenin, y Lenin lo manda para estudiar la cuestión nacional, porque los húngaros y el imperio austro-húngaro era donde estaba el trabajo de la llamada cuestión nacional. Y claro, Stalin fue ahí con pseudónimo, una identidad falsa, porque estaba en la clandestinidad para estudiar la cuestión nacional. Claro, pero obviamente Stalin no sabía alemán, entonces cómo podría estudiar y aprender de Max Adler y de todo Otto Bauer, esto se no sabía alemán. Entonces, quien le enseñó los documentos que los tradujo, fue el nombre que 38 años más tarde Stalin mandaba matar, Nicolás Buharin, el gran intelectual de la revolución, y también Trotsky. Trotsky en ese entonces era un campeón de jadrez en Viena, en el café central de Viena para ganar la vida. Entonces, esto para decirles que realmente la cuestión nacional, el nacionalismo, el colonialismo interno, estaban dentro del movimiento, pero después desapareceron. Entonces, me parece que nosotros no vamos adelante sin saber que hoy en Europa, si no entendemos que el colonialismo está muy vigente, no es simplemente la cuestión de los refugiados, los refugiados es una cuestión colonial de Europa, que nos tenemos que entender lo que está pasando también con los inmigrantes, lo que está pensando con todos los jóvenes que están por ahí luchando contra la islamofobia, por ejemplo, es parte de un colonialismo muy fuerte. Ayer tuvimos una gran sesión sobre rapensando las ciencias sociales, rap y ciencias sociales, porque es un trabajo que hacemos con los jóvenes afrodescendientes en Portugal para mostrar realmente cuáles son las vivencias del colonialismo de estos jóvenes todos los días. Y cuando miro aquí al auditorio, ahora está negro, no lo puedo ver, para los colores de la gente, pero estoy seguro que los colores no son un reflejo, un espejo de la variedad, diversidad intercultural de España, siquiera. Y tampoco nosotros en Portugal lo mismo, pero tuvimos ahí los jóvenes de las periferias que nos vinieron a hablar, estaban en los hoteles donde los hospedaron y todos los días, durante el encuentro, sufrieron colonialismo de la gente de los hoteles, de los empleados en los bares. O sea, una sociedad que no se dice racista, pero es racista y es sexista, por supuesto. O sea, nuestras sociedades tienen estas tres características, ya nosotros no tenemos muchos instrumentos y además, cómo no tenemos esta idea, porque realmente si vamos a decir que el colonialismo y el patriarcado están en el mismo pie que el capitalismo, dicen de inmediato, a todos nosotros, a mí mismo, obviamente lo han dicho, a pesar de mi formación marxista, que ya no es marxista. Y si no es marxista, entonces es un problema. Yo quiero ser lo que Marx podría hacer hoy si estuviera aquí con nosotros. Y eso hay que ser marxista, no es estudiar simplemente, y debemos estudiarlo, por supuesto, porque además la cuestión colonial es muy rica hoy, cuando conocemos a fondo todo lo que Marx ha dicho, porque por un lado ha dicho unas cosas sobre el colonialismo en India, por otro lado ha sido apoyante de la lucha anticolonial de Irlanda, por ejemplo. Es muy contradictorio, como todos los grandes autores son contradictorios. Pero hay que manejar nuestro tiempo, y nuestro tiempo es claro que el capitalismo salvaje que tenemos hoy, el capitalismo financiero, como vamos a ver con la explotación de los recursos naturales, es la gran, este neo-extractivismo, como llamamos hoy, de la explotación sin precedentes de la naturaleza, es la continuidad más pura del colonialismo, del despojo colonial. Entonces, ¿cómo podemos seguir sin pensar que realmente esta sobreexplotación de los que están más allá de la línea abismal, los que conocen mi trabajo del pensamiento abismal, de las epistemologías del sur, es esta idea que en nuestras sociedades todavía hoy tenemos mucha gente que vive más allá, del otro lado de la línea abismal, en los lados coloniales. Nuestras sociedades están divididas entre una sociabilidad metropolitana y una sociabilidad colonial y patriarcal. De este lado colonial y patriarcal, la gente no es verdaderamente humana, son subhumanos. Entonces, nosotros no tenemos una teoría en la izquierda para poder conocer bien que hay mucha gente hoy en nuestras ciudades que atraviesa la línea abismal todos los días, está empleada en un restaurante con derechos laborales, con derechos de trabajo, por eso en una sociabilidad metropolitana con derechos donde es igual a otros. Quizás discriminada, una mujer no engaña tanto como el hombre, un salario menor, una discriminación, una exclusión, pero en este caso, ella tiene la dignidad humana total. Pero cuando esta mujer sale del empleo y va por la calle y puede ser víctima de un gang rape si está en India, puede ser víctima de un feminicidio si está en México, puede ser víctima de muerte cuando llega a la casa, muerta por su compañero, 40 mujeres aquí en Europa, 40 mujeres el año pasado en mi país y la media, curiosamente, en España es casi la misma, de mujeres que son muertas por sus compañeros, asesinadas. Aquí, cuando son asesinadas, no tienen derechos, son subhumanas, son víctimas de una explotación, exclusión abismal, colonial, patriarcal. No es la sociabilidad metropolitana, es la sociabilidad colonial en nuestras ciudades, en nuestras ideas. El pensamiento de la izquierda ha sido criado siempre pensar que el colonial había desaparecido y estamos todos en la sociedad metropolitana. Gran parte de la gente, es por eso que no captamos a los jóvenes que hoy están por ahí, intentando de politizar, pero viven formas de exclusión abismal que nosotros no manejamos muy bien. Entonces, la primera idea que les digo es esta, que es la dominación, es capitalista, colonialista y patriarcal. Y los movimientos están divididos, nos seguimos adelante en cuanto no unimos la lucha contra la dominación. Y todos los movimientos tienen que ser anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Y todos los partidos de izquierda deberían tener un gran equilibrio. No estoy diciendo que en cada momento no puede haber, obviamente, alguna lucha que es más urgente. Ser urgente no quiere decir ser importante, o sea, puede ser urgente, claro. Si hay muertes y el feminicidio o un gang rape en India, claro. La semana pasada mataron a 40 mujeres indias en India solamente porque comen carne. Porque el hinduismo político está intentando imponer la ley brahman vegetariana que no come carne, digamos, carne de res. Y como las castas inferiores comen, como las mujeres, son las que tratan de la comida y las mataron. Mujeres víctimas de una violencia total. Aquí, por ejemplo, la dominación en India tiene un componente de casta que es también religioso. Si estamos analizando la dominación en India. Entonces, es esta ductilidad que tenemos, esta flexibilidad que tenemos que tener para ver cómo no solamente las diferentes formas de dominación están articuladas, sino también que realmente las luchas en contra de la dominación tienen que articularse. Porque de otra manera la dominación va a siempre ganar. La dominación va a siempre prosperar. Cómo está prosperando como nunca hoy en día. El capitalismo no tiene miedo de nosotros. Eso es que es la tragedia de nuestro tiempo. Y por eso hay que ver si realmente la heranza de la revolución rusa nos ha traído hasta acá. Si es así, el resultado no es brillante, por supuesto. Llegamos a este resultado. Entonces, de ahí voy al segundo punto, que es más político. Y que es otra tragedia. Digamos, yo como siempre, ustedes saben, como digo siempre, que soy un optimista trágico. O sea, soy muy crítico y muy radical en el diagnóstico, pero hay siempre una alternativa. Tiene que haber una salida. Porque nosotros que trabajamos con los movimientos no podemos nunca ser cínicos o relativistas. Hay que tener una salida. Miremos lo que pasó después de la revolución rusa. La revolución rusa ha sido una importancia fundamental para nos dar la idea de que había dos modelos de transformación social. Al inicio del siglo XX teníamos dos modelos de transformación social. La revolución y el reformismo. El reformismo era la democracia, el cambio gradual a través de la ley, a través de las instituciones. Y la revolución no era violenta necesariamente. Cinco o seis personas murieron en octubre en la revolución rusa. Después hubo muchas muertes con la guerra civil. Pero vino después, en el día de la revolución rusa, la gente fue al teatro a la noche en Moscú. Entonces, pero es una ruptura. Tomar el palacio de invierno, como lo llamamos entonces. Y que fue de hecho lo que pasó. Entonces, esta idea de una ruptura total o de un cambio gradual. Revolución, democracia. Porque el reformismo es necesariamente democrático. Y las izquierdas en Europa se dividen y todas las izquierdas del mundo van a estar divididas. Después del fracaso de la revolución alemán, que nosotros tampoco reconocemos muchas veces que hubo una revolución en Alemania, entre 1918 y 1921, cuando mataron a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Entonces, en ese entonces surge esta idea, que es una idea fatal para el mundo de alguna manera, que los países más desarrollados serían democráticos. Sería la democracia, el reformismo. Y los países no europeos del sur global podrían ser revolucionarios. Y la revolución rusa, la revolución china, después la revolución cubana, etc. fueron la demostración que el mundo estaba dividido de revolución y reformismo. Pero, ¿cuándo empezó verdaderamente esta división? Él empezó en dos momentos distintos. El primer momento es cuando hay la votación, todos saben, en 1914, para el Parlamento, también alemán, para los créditos, para la guerra. Porque una parte del movimiento obrero dice, básicamente, que la guerra es una guerra entre burguesía. Y por eso los obreros no deben participar en una guerra que no es suya, es de ellos. Pero ahí se dividieron y ahí viene la cuestión nacional. El nacionalismo nace ahí, muy bien. Muy general, es ahí que está la división. Vamos a ver, no voy a hablar de las internacionales, socialistas, comunistas, tal y tal. Pero la segunda ruptura fue que casi nadie se habla. Es que el partido bolshevik, cuando entra ahí, claro, va a intentar las elecciones. Y es simplemente enero de 1918, porque hay la revolución de octubre, pero hay elecciones para una asamblea constituyente, que sería una asamblea originaria, que sería un cambio radical de la sociedad rusa. El problema es que los bolsheviks no tenían la mayoría en la votación para la asamblea constituyente. Y en enero, Lenin ordena que se cancela la asamblea constituyente. Y cuando ella se disuelve, es cuando empezamos a tener realmente una dictumbre total entre democracia y revolución. Y ahí va a empezar todo un proceso muy largo de una división, una separación brutal de las fuerzas democráticas y revolucionarias a lo largo del tiempo. En mi país, y por eso vamos a hablar un poquito más adelante, claro, el Partido Comunista siempre ha visto que el Partido Socialista era un partido de derecha. ¿Por qué? Porque realmente era la división revolución democrática. Y los demócratas eran realmente de derecha para los revolucionarios. Esta fue una división tenaz, que nos ha, que se ha sido exportada, exportada por todo el mundo y que nos ha dominado todo este tiempo. ¿Qué pasa hoy? Entramos al siglo XXI sin ninguno de estos modelos. Empezamos el siglo XXI con dos modelos, revolución y democracia. Estamos a entrar en el siglo XXI sin ninguno. No hay revolución en la agenda política de ningún país. Cuando se habla de revolución democrática, los países de América Latina eran una revolución que nace de elecciones, parte de la democracia, no de la revolución. Y la democracia que tenemos hoy ha sido secuestrada por antidemócratas. Una democracia que hoy, es como costumbre decir, vivimos en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Porque la democracia se está espaciando. Se está viciando no solamente por los derechos sociales, por el papel del Estado, por los bienes comuns, por la cultura republicana, sino también, obviamente, por la corrupción que ha minado todos los procesos democráticos. Porque la característica fundamental de la democracia es esta. Procesos ciertos para resultados inciertos. O sea, las leyes electorales, el padrón, todo eso tiene que ser muy cierto para que no sepamos quién va a ganar las elecciones. O sea, los resultados inciertos dependen de procesos ciertos. La corrupción, el dinero, el capitalismo, las fuerzas de dominación en nuestros procesos políticos han traicionado esta distinción porque quieren resultados ciertos. Quieren tener la certeza que ganan los suyos. Pero para los resultados ser inciertos es necesario que los procesos sean inciertos. Y ahí las fraudes electorales, y ahí toda la corrupción en los padrones por toda parte que vamos a asistir. La financiación de las campañas. Es fundamental crear incerteza en los procesos para que los resultados sean ciertos. Obviamente, para quien tiene poder, para que los resultados sean a favor suyo. Y eso ha destruido la democracia. Nosotros vivimos una ruina, digamos, de lo que debería ser. Pero ese es el problema nuestro. Mañana quizás hablamos un poquito más. Es que nuestros imaginarios no coinciden con la realidad. Vivimos con imaginarios democráticos en realidades dictatoriales. De otro tipo que no identificamos. Vivimos con imaginarios postcoloniales en sociedades coloniales. Vivimos con imaginarios de derechos humanos, de globalización, de emancipación, con cuerpos destrozados, cuerpos racializados, cuerpos sexualizados en nuestras sociedades. Nuestros imaginarios van mucho más adelante que nuestra realidad. Y sé que es la tragedia de nuestro tiempo. Entonces, lo que proponga es una idea simple. Y es necesario simplicidad. Yo pienso que una de las trampas del neoliberalismo fue crear la idea de que hay tanta complejidad en la sociedad que nosotros no podemos cambiar nada. No fue simplemente la versión de Thatcher. There is no alternative. No es simplemente que no hay alternativa. Es la magritud del poder, la banalización del horror, la dronificación del poder, como llaman, un poder totalmente tan fuerte que no nos permite pensar una alternativa. Y por eso digo que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como es difícil imaginar que no tenga fin. Porque si todo es en la historia, tiene un principio, ha de tener un fin. Pero ¿quién puede imaginar el fin del capitalismo hoy? ¿Quién puede imaginar realísticamente el fin del colonialismo hoy? No mande a ser a los jóvenes afro de este mundo, los que están siempre sujetos a eso, que va a terminar mañana. No. Y a las mujeres. A pesar de todos los gaños del movimiento feminista, ¿por qué el patriarcado sigue tan fuerte? Y cada vez más fuerte, además. Cada vez más fuerte. Si no hubiera tanta violencia en cuanto a las mujeres, como eso. Por eso me parece que nosotros estamos en una situación de que nuestro imaginario, como va adelante, estamos un poco desarmados para ver las alternativas. Y por eso, porque es todo tan complejo que no se puede salir de esta jaula. Por eso yo pienso que en contra de la alta complejidad necesitamos de alta simplicidad. Yo les propongo una alta simplicidad para los procesos de izquierda. Y esa alta simplicidad de Neyema, que en nuestra tragedia ha sido de separar revolución de democracia. La revolución sin democracia se transformó en autoritarismo violento, de mucha destrucción. Entre 10 y 20 millones de personas que han sido muertas a la orden de Stalin. No directa, pero indirecta. No podemos olvidar eso, obviamente. Pero la democracia, ese impulso revolucionario, se dejó dominar totalmente por las fuerzas del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Perdió la lucha. Porque perdió el impulso revolucionario. Entonces, la idea de alta simplicidad que les propongo es esta. Hay que democratizar la revolución y revolucionar la democracia. O sea, tenemos que unir en el siglo XXI de nuevo revolución y democracia. Porque fue la separación de las dos que nos han llevado a esta situación de tragedia en que nos encontramos. Y que debemos salir porque merecemos salir de esto. Entonces, ¿cuál será y cómo será eso? ¿Cómo vamos a democratizar la revolución? Vamos a democratizar la revolución por muchas maneras y voy a mencionar simplemente algunas de ellas. Primero, los fines nunca justifican los medios. Si queremos radicalizar, revolucionar la democracia, tenemos que usar medios democráticos para llegar a eso. Fue la tragedia de la revolución, fue pensar que los fines justifican los medios. Y eso está en la izquierda hoy. Eso no es del pasado. Esto es hoy. Seguimos pensando que los fines justifican los medios. En cuanto pensamos así, no vamos adelante. Segundo, no hay una idea simple, única, de emancipación social. Hoy el mundo es tan diverso, que no podemos imaginar que la emancipación es simplemente capitalismo, como fue un poco, ya lo decimos, es colonialismo y es patriarcado, hay que crear liberación en cada una de estas dimensiones, pero hay muchas otras maneras de poder imaginar una u otra sociedad, una sociedad de otra, que puede llamarse socialismo, por supuesto, es la tradición europea, pero que los indígenas llaman andinos, de quechua llaman, soma kamaña, soma kaosai, o los aymaras soma kamaña, buen vivir, vivir en armonía con la madre tierra, vivir de otra manera, o el concepto de un punto, de África, yo soy porque tú eres, yo no puedo existir sin ti, nosotros al contrario, queremos ser todos emprendedores, es lo que nos enseña el neoliberalismo, que es la cosa más cruel que se puede imaginar, porque para que un emprendedor tenga éxito, es necesario que muchos otros fracacen, entonces mi éxito depende del fracaso de los otros, entonces, vivimos con el neoliberalismo en esto, la miseria de la libertad, la miseria de la libertad existe, cuando nosotros somos autónomos para ser miserables, el neoliberalismo nos da autonomía para sermos miserables, y eso es la miseria de la libertad, eso no puede, y por eso la revolución tiene que ser una presencia democratizada de esta forma, para podermos llegar a un otro patamar de lucha contra la dominación, y hay otras características, pero gustaría mucho tener un debate, no quiero prolongarme, la democracia tiene que ser también revolucionada, ¿cómo vamos a revolucionar la democracia? Mira, nos contentamos con muy poco, nosotros teníamos, mismo en los años 70, muchas formas de democracia, los más jóvenes, tal vez no se recuerden, que en los años 70, 60, 70, las repúblicas soviéticas, no se decía que eran dictaduras, solamente un reaccionario decía, unas democracias populares, había más conceptos de democracia, tampoco se decía que los partidos, los gobiernos que salieron de las luchas de liberación en África, era un partido solo, eran dictaduras, se decía que era democracia del desarrollo, o sea, desarrollista, o sea, hubo varios tipos de democracia, democracia participativa, por supuesto, democracia representativa, en estos años, perdimos demodiversidad, como llamo, ya no tenemos varios conceptos de democracia, tenemos uno solo, democracia representativa, y pues este libro que estamos publicando por acá, que es un libro que va a salir dentro de pocos meses, de un proyecto europeo que acabo de terminar, se llama demodiversidad, porque perdimos, no solamente biodiversidad, sino también demodiversidad, y ahí, tenemos que, para revolucionar la democracia, tenemos la primera cosa, es que no podemos contentarnos con esta idea, tan banal, y tan banalmente errada, que podemos tener un régimen democrático en sociedades no democráticas, si la familia no es democrática, si la empresa no es democrática, si la comunidad no es democrática, que el vecindario no es comunitario, no es democrático, si la universidad no es democrática, la sociedad no es democrática, si el sistema político no puede serlo, la democracia que tenemos representativa, es una isla democrática, en un archipiélago de despotismos, y vivimos todos mucho más en el despotismo, do que en la democracia, entonces hay que democratizar la democracia, y eso es una tarea inmensa, que se implica, claro implica antes de todo, una gran reforma política, porque la democracia, a nivel del sistema político, está criada, para que el resto no sea democrático, y por eso si vamos a crear, una democracia de alta intensidad, como lo llamamos, tenemos que tener una reforma política, por supuesto, grande, por ejemplo, no podemos quedarnos, con tres órganos de soberanía, la constitución de Ecuador, habla de cinco, nosotros por lo menos necesitamos de cuatro, además de la legislativa, ejecutivo y judiciario, necesitamos de control ciudadano, que sería un órgano de soberanía, para controlar toda la implementación, de políticas públicas, dentro del Estado, necesitamos de articular, de una manera total, integrada, democracia representativa, con participativa, a todos los niveles, no hay ninguna razón, para que nosotros, nos contentamos, con presupuesto participativo, o sea, democracia participativa, a nivel de las alcaldías, pero no a nivel nacional, es una cuestión de escala, por supuesto, pero se puede resolver, necesitamos de, crear esta integridad, entre las dos, y en algunas sociedades, por supuesto, tres, la constitución de Bolivia, habla de tres formas, de democracia, representativa, participativa, y comunitaria, entonces, hay también que, ver otras formas, de democracia, pero lo más importante, y eso nos dice, muy particularmente, respecto a este encuentro, en que estamos, es que, los órganos, la democracia representativa, tienen que ser participativos, los partidos tradicionales, no tienen futuro, ninguno, van a morir, lentamente, por inercia, o en gran parte, viven por inercia, los partidos, tienen que ser, ellos mismos, la integración, de democracia representativa, con participativa, ¿cómo se definen las agendas? Participativamente, con ciudadanos, ¿cómo se definen, que va a ser candidato, ahí, esto, aquí, debido a la democracia participativa, dentro del partido, entonces, los partidos, nunca serán capaces, de nos garantizar, el equilibrio dinámico, entre democracia participativa, y democracia representativa, si ellos mismos, no tienen, este equilibrio dinámico, dentro de los partidos, porque, si no, van a funcionar, como partículas, de democracia representativa, que va a despreciar, obviamente, los procesos, participativos, comunitarios, y eso, es fatal, para la política, ¿por qué? porque nosotros vivimos un tiempo, donde las instituciones existen, pero no cumplen las funciones, para que, fueran creadas, o sea, este esvaciamiento, la democracia, nos ha creado, esta distorsión, que las instituciones, cuando funcionan, funcionan muchas veces, extrajudicialmente, extrainstitucionalmente, por ejemplo, estados de emergencia, estados de excepción, por ejemplo, miren lo que está pasando, en Brasil, con el judiciario, es una institución, que está, obviamente, actuando, de una manera, obviamente, política, que usa, una institución, para otros fines, que no son propios, de esta institución, entonces, las instituciones, se están, desinstitucionalizando, y nosotros, pensamos, que respetamos, mucho la institucionalidad, cuando la burguesía, y los dominantes, no, de ninguna manera, lo respetan, y hoy tenemos, caricaturas, disto, Trump, legisla, por Twitter, que más, informalidad, un poder, inmenso, que al mismo tiempo, es familiar, tan familiar, con un tweet, ven como, la dronificación, del poder, es un poder, extremo, que seguirse, como muy, como íntimo, como está en mi casa, por la mañana, ya sé que mi presidente, quiere y dice, esta informalización, es fuerte, pero como digo, no es simplemente, Trump es una caricatura, de lo que está pasando, porque a muchos otros niveles, los encontramos, yo cito siempre, también el caso, de, de Filipinas, de Duterte, que no quiere, someter, los criminales, los delincuentes, a las cortes, los mata, básicamente, porque es más fácil, más rápido, y más eficiente, porque por lo menos, no van a cometer otros crímenes, después de muertos, entonces, esto es lo que estamos, creando una institucionalidad, que se está ejerciendo, extrainstitucionalmente, entonces, me parece, que en el futuro, vamos a estar con un pie, en las instituciones, y un pie fuera, la derecha, lo ha descubierto, muy bien, la calle, nosotros pensamos, que la calle, era de izquierda, no, la calle, hoy, es de derecha, muchas veces, porque la calle, tiene una dimensión física, y tiene una dimensión electrónica, las redes sociales, y ustedes ven, que las redes sociales, hoy, están dominadas, por, tuitas, por informaciones, de extrema derecha, de posverdad, de resentimiento, de odio, que la sociedad vehicula, o sea, la basura social, está muchas veces, en las redes, claro, que hay muchas cosas buenas, en las redes, por ejemplo, el hecho, que ustedes, están aquí hoy, no serían posibles, en las redes, porque cambiaron la hora, y ustedes vinieron, por eso, todo es contradictorio, en nuestra sociedad, no voy a decir, que no voy a demonizar, para nada, no, 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 pero quiero decir, que, la calle, es un campo de disputa, y entonces, miramos, el siguiente, los partidos hoy, todavía, porque no entraron, con esta lógica, del siglo XXI, todavía, y por eso, no saben, que van a estar, simultáneamente, en la calle, en las instituciones, se dividen, por algunos, prefieren la calle, y otros, prefieren las instituciones, y esta división, es fatal, porque nosotros, no tenemos el derecho, o, a la opción, tenemos que estar, con toda la seriedad, y fuerza, en las instituciones, pero para eso, tenemos que estar, en la calle también, porque de otra manera, las instituciones, no van a funcionar, solamente, con esta energía, entonces, los partidos, tienen que ser, también, un reflejo, de toda esta, flexibilidad, que nosotros, tenemos que, llevar adelante, entonces, hay muchos otros, criterios, y eso está, en algunos textos míos, yo no quiero, avanzar mucho, quiero decirle, ahora, como, si es así, estas dos ideas, la dominación global, y también, con, revolucionar la democracia, democratizar la revolución, vincularlas, las dos, para tenernos un impulso, entonces, tenemos algo, a comunicar, porque ahora, la izquierda, tiene, muchas veces, no más que comunicar, sino la contingencia, de la conjuntura, nos da, un horizonte, porque nos robaron, un horizonte, y nosotros, aceptamos, de alguna manera, eso, por eso, hoy ser utópico, es simplemente esto, no dejar, que nos roben, la realidad, cosas, que pensábamos, que eran, normales, derecho, a la salud pública, derecho, a la educación, después, de 30, 40 años, a trabajar, tener una pensión, cierta, más o menos, pequeña, pero cierta, eso, que era, el reformismo, más bajo, es ahora, la revolución, para muchos jóvenes, un joven, un objetivo, revolucionario, tener un empleo, normal, con derechos, porque la idea, es obviamente, mantener el trabajo, pero, sin derechos, entonces, hay dos, propuestas, que le hago, de cómo vamos, con todo este, con estas ideas, manejar, este tiempo, que está por delante, de nosotros, entonces, por un lado, hay una paciencia, de la juventud, quien trabaja, con los jóvenes, yo trabajo bastante, fuera de la vida académica, no son jóvenes universitarios, yo vengo de Popayán, en Colombia, de trabajar con los jóvenes indígenas, que no son, son universitarios, pero de una universidad, que no tiene nada a ver, con las nuestras, que es la Universidad Autónoma, Intercultural del Cauca, indígena, del Cauca, los jóvenes hoy, no pueden esperar, por un futuro distante, los ancianos, por supuesto, tampoco, pero los jóvenes, es lo nuevo, entonces, nosotros, tenemos que, incluir, en nuestras agendas políticas, lo que llamamos, las zonas libertadas, del capitalismo, del colonialismo, y del patriarcado, o sea, tenemos que encontrar, de vivir, por vez son pequeñas, por ejemplo, comunas, por ejemplo, un departamento, de una universidad, que funciona, de una manera horizontal, transdisciplinar, equilibrada, con la ecología, de saberes, de que hablo, en mis epistemologías, del sur, puede ser una zona, libertada, como puede ser, un centro cultural, como puede ser, una alcaldía, como puede ser, un partido, como puede ser, un centro asociativo, como puede ser, una unidad, agrícola, campesina, de Andalucía, como ahora, estamos estudiando, algunas de ellas, realmente, la grande región, de España, del Estado español, donde se realmente, constituía, el capitalismo agrario, que fue, realmente, ensayado, antes de ir, al nuevo mundo, entonces, hay necesidad, de, tenemos, zonas liberadas, zonas, donde, realmente, hay una prefiguración, del futuro, y por eso, los artistas, son tan importantes, nosotros, la izquierda, es muy aburrida, o sea, es muy seria, no baila, no danza, no canta, no les gusta mucho, precisamente, porque no sabe, prefigurar, una vida bella, una vida, de placer, una vida, que merezca, la dignidad, de vivirmos bien, y vivir bien, es vivir también, con alegría, y felicidad, entonces, el arte, tiene, por eso, porque hablo, con trabajo, con raperos, con los grafiteros, con el teatro, del oprimido, o con el funk, porque prefiguran, una otra sociedad, porque son, la canción, de protesta, como nosotros, la conocíamos, Víctor, Jara, o de Mercedes Sosa, o de Cafunza, son ellos, entonces, la arte, es prefigurativa, y por eso, las epistemologías del sur, para nosotros, arte es fundamental, esta arte política, porque la arte, ve mejor, que los sociólogos, y que los políticos, la línea abismal, la exclusión radical, de los que están, en la zona de no ser, como hablaba, Franz Fanon, entonces, zonas libertadas, es fundamental, la primera, los partidos, tienen mucha dificultad, porque, mire, deberíamos, comenzar a mostrar, que, trajo papeles, pero no los usa, entonces, los frases, me destruyo, que era, que realmente, la gran mayoría, de la gente, vive en economías, que no son capitalistas, pero nosotros, miramos siempre, a la economía capitalista, y no protegemos, las economías, campesinas, las economías urbanas, las economías, de mujeres, las economías, cooperativas, asociativas, no tienen protección, y no ven en los programas, de los partidos, de izquierda, una protección eficaz, de esto, ¿no? Todos que han estudiado, Mondragón, por ejemplo, en su comienzo, ven las dificultades, de Mondragón, y ahí, estamos a hablar de un éxito, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es necesario, realmente, de podermos crear, y respetar, estas zonas libertadas, gente que logra, crear en su entorno, zonas de autonomía, digamos, colectiva, no es individual, es la autonomía colectiva, de grupos, ¿no? Eso es una prefiguración, nosotros tenemos que educarnos, para una sociedad, otra, porque, en breve, ya no tenemos recuerdo, de lo que es vivir, y como diría, una gran filósofa española, además conservadora, y además que ninguna agenda de izquierda, le gusta citar, pero cito, con mucho gusto, porque es una gran filósofa, María Zambrano, que decía que los hombres, claro, hombres, hombres y mujeres, viven en la historia, y fuera de la historia, fuera de la historia, y mirar, las otras posibilidades, si no miramos, estamos, somos animales, y ahí está, Animal Farm, Animal Farm es eso, y no poder salir de la historia, y no mirar, a una otra alternativa, prefigurar es fundamental, pero es otra necesaria, otra cosa, que tampoco somos muy buenos en eso, somos buenos en muchas cosas, pero en eso no, que la transición, por ejemplo, el gran problema de los gobiernos populares, progresistas en América Latina, fue, no poder considerar el tema de la transición, y muchas de las izquierdas, hoy, contra el neo-extractivismo, comete el mismo error, piensa que se podría salir, de una dependencia, de 60% del petróleo, a nada, no se puede, de un día al otro, hay que haber una transición, una transición, para una u otra alternativa, y aquí en Europa tenemos necesidad de eso, para ver si cambiamos los burócratas de Bruselas, como primera medida, porque si no hay que acabar con la Unión Europea, pero pienso que hasta este punto, debemos luchar por una democratización más grande, la democracia europea, y ahí les traigo una buena noticia, el gobierno de izquierda en Portugal, en este momento, habíamos luchado por eso, ahí está, se decía que no iba a funcionar, la derecha le llamó un nombre horrible, de algo que no funciona, que no puede funcionar, se llama geringónse en portugués, eso no existe en español, no sé cómo es, es un carro que se está acabado, de todas, una cadera que se va a caer, es todo, todo que termina, pero sigue, sigue, y es importante, ¿saben por qué es importante? Porque la prensa española, el país y el mundo, están intentando desacreditar, el gobierno portugués con las noticias, recientes sobre los incendios, por ejemplo, los fuegos forestales, y el robo de explosivos, mañana tratamos de eso, no es inocente la manera como está en Holanda, es desprestigiar, y llegar al punto de decir, que este gobierno de izquierda va a acabar, colapsó, después desmentieron, pero ya saben, dicen al contrario, pero no vale, ¿no? ¿qué es esto? Es muy simple, de alguna manera, está aquí Marisa Matías, que es mi querida amiga, que podría hablar mejor que yo, pero trabajamos muchos, intelectuales y políticos en eso, no vamos a terminar con estas diferencias, el Partido Comunista es en contra del Euro, es en contra de la Unión Europea, es contra la NATO, la OTAN, y el Partido Socialista es a favor, no vamos a destruir nuestras diferencias, vamos a unirnos, simplemente para trabar el paso a la derecha, porque tuvimos entre 2011 y 2015, un gobierno reaccionario de lo peor, mi pensión fue reducida de más de 20% de un día al otro, los salarios fueron comidos, las fueron todas destruidas, intento destruir toda la salud pública, toda la plata para las escuelas privadas, nada para las públicas, toda la plata para los hospitales privados, nada para los públicos, en cuatro años casi destruyeron el Estado Social, que no es así tan fuerte en Portugal, y por la primera vez en la historia, estos partidos, que se han siempre insultado, unos diciendo que tú eres stalinista, y otros diciendo que eres de derecha, se unieron para impedir que la derecha siguiera gobernando, porque en Portugal, desde 1974, la mayoría de los portugueses votan a la izquierda, pero la derecha gobierna, porque en el año pasado, la derecha está unida y la izquierda está dividida, entonces hay un momento en que el Partido Socialista, el Partido de Bloco de Izquierda y el Partido Comunista, deciden que no vamos a crear el socialismo ahora, vamos a trabar la derecha, vamos a impensar una alternativa, aprendiendo de Grecia, obviamente, no vale la pena una confrontación total, porque son muy fuertes en este momento, hay que tener cuidado, pero vamos a intentar de trabar y seguir con el programa, ¿cómo se hace eso? No tengo aquí, ni lo voy a decir, pero es público, por ejemplo, el pacto entre el Partido Socialista y el Bloco de Izquierda, muy claro, vamos a acordar por esto, 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 las otras cosas en que estamos divididos, sigamos divididos, vamos a acordar en esto, en esto, y tenía que ver, básicamente, con las políticas sociales, que habían estado siendo destruidas, y que había que trabar eso, por ejemplo, mantener el sistema público de pensiones, que la derecha quiere, obviamente, privatizar, porque el capital financiero, necesita, obviamente, hay una crisis enorme de rentabilidad, y necesita, obviamente, de campos nuevos, no es simplemente la educación, o la salud, también, las pensiones, ¿no? Y por eso, si hay, es muy interesante, que es un, un programa mínimo de articulación, donde la izquierda no está en el gobierno, apoya en el parlamento, ¿no? Y después, va a ser otra cosa, que es muy interesante, es política simbólica, que no pasa por el presupuesto, mismo la izquierda, está tan radicalizada, y tan dominada, por la lógica neoliberal, que nosotros todos, pensamos siempre, en términos de déficit presupuestal, de cuentas, de crecimiento económico, distrital, y no sabemos, discutir de otra manera, nuestros países, ¿no? Entonces, este gobierno, el primer ministro, es de cuerpo y negra, porque es gües, es indiano, Antonio Costa, es lo más oscuro, de toda la Unión Europea, que tiene una ministra negra, de, de justicia, una señora que vino a los 17 años de Angola, una gran promotora, una amiga mía, porque trabajamos mucho en la justicia, que es descendiente de los piratas, que andaban por ahí, haciendo rigos, a la mujer negra, por eso se llama Van Doenen, por esa razón, un secretario de Estado invisual, y un secretario de Estado gitano, o sea, inclusión simbólica, material también, pero no pasa por el presupuesto, en cuanto al gobierno anterior, polarizaba, jóvenes contra viejos, emigrantes contra los ciudadanos, etcétera, o sea, esto obviamente, es parte de la artesanía política, de nuestro tiempo, es muy humilde esta propuesta, puede fracasar, puede fracasar, pero necesitamos mucho, que estas propuestas, van mostrando, como realmente, las propuestas de Bolivia, y de Ecuador, no voy ahora a curar, Rafael Correa, yo pienso que aquí en el auditorio, está René Ramírez, que fue ministro, una importante persona en él, y es un gran amigo, que está con nosotros, ahora en Coimbra, no nos interesa, que lo que hicieron de eso, son cosas nuevas, que ampliaron, nuestras posibilidades, en el mundo, y por eso, estas políticas, que ahora ya los alemanes, ahora está toda la gente de izquierda, a venir a Portugal, para ver quién es, incluyendo mucha gente de España, ayuda a Portugal, a ver cómo es, ¿no? Y a mí me da una, una, no es una venganza, porque no tengo estas cosas, ¿no? Pero, después de tantos años, nos dijeron en Bruselas, que ustedes, la única cosa que pueden, es ser buenos alumnos, o nada, ahora parece que podemos, ser buenos profesores también, entonces, es una cosa nueva, no sé por cuánto tiempo va a durar, no voy a decir, ¿no? Los sociólogos son muy buenos, a prever el pasado, nunca a prever el futuro, por eso cuidado, ¿no? Pero les digo, que le digo, y a mí no me gusta nada, que el primer ministro, esté en Canarias, a pasar vacaciones, en cuanto tenemos, algunos problemas, yo soy, lo conozco, soy amigo del primer ministro, pero no, eso, lo que he dicho, también lo he tuitado, también, para que sepa, que nosotros no estamos satisfechos con eso, pero, realmente, es esto, o sea, la humana posibilidad, Portugal es un por ciento, del PIB europeo, Grecia es un por ciento, España es ocho por ciento, doce, doce más, ocho, son doce, mira, si nosotros logramos soluciones de izquierda reales, para gobernar a la izquierda, no es hacer lo que Dilma hizo en Brasil, ser de izquierda y gobernar a la derecha, tampoco lo que Tsipras está haciendo en Grecia, ¿no? Pero para nosotros, Tsipras se rescata, si nosotros logramos gobiernos de izquierda, es muy importante que Tsipras, esté donde esté, si vamos a seguir con la política de izquierda en Portugal, y si España va a tener una política de izquierda, porque entonces ya son tres países, que se pueden ayudar a hacer lo que, intentar una regulación europea del capital financiero, yo pienso que cuatrocientos millones de ciudadanos, consumidores de alto nivel, con valor económico grande, así que el neoliberalismo entiende, podemos quizás intentar una regulación del capital financiero, que no nos dañe la vida, porque con este capital financiero, estamos esperando la próxima crisis, por supuesto, no hay dudas de esto, por eso la estrategia es esta, es crear realmente una presión, para que podamos intentar algo que cambie a los burócratas, ¿vieron ustedes como los burócratas de Brujelas tremeron? Porque esos empleos están en riesgo después del Brexit, y entonces ya está un poquito con más cuidado, si hay un gobierno de izquierda en España, yo pienso que vamos a tener mucho más cuidado, pero eso puede ser un optimismo, puede ser wishful thinking, no sé, pero lo que tenemos es mucho peor, entonces tenemos que tener una esperanza, de alguna alternativa, por eso, después de hablar de las grandes ideas, la artesanía de las prácticas de transformación es muy humilde, es poder estar alegres, porque estoy más alegre con esto, de que estoy con Macron, claro, también es una renovación, pero cuidado, porque nosotros estamos intentando de no destruir lo que resta de los derechos de los trabajadores en Portugal, no estamos logrando mucho más, pero estamos trabajando y avanzando un poquito, las pensiones subieron un poquito, porque lo que es interesante, lo que he dicho en Brasil, no sé si Guillermo Bolo está por acá, que nosotros hicimos lo opuesto, que el neoliberalismo nos ha dicho que deberíamos hacer, y estamos, la economía está creciendo, el desempleo está más bajo desde 2000, la esperanza de consumo de los portugueses está a nivel de 1990, con gobierno de izquierda, que ha sido todo el contrario, diciendo austeridad de no, vamos a trabajar y vamos a empezar, claro que esto para decir, no quiere decir que hay inversión pública fuerte de ninguna manera, eso está programado, si la geringón se funciona el año entrante, será entonces cuando se vaya a hacer alguna inversión en los servicios públicos fuertes, pero hay realmente una lucha, por ejemplo, los postdoctorandos que tenemos mucho en mi centro, mantener un contrato de investigador, con derechos sociales, hasta ahora, ni los doctorandos, ni los postdoctorandos tienen ningún derecho, no tienen derecho laboral, no contribuyen para las pensiones, para los sistemas de seguridad social, esto está transformando, es una directiva europea, que Portugal no ha cumplido, como España no ha cumplido, estamos intentando cumplir los derechos de los jóvenes, que podemos traer, con muchas dificultades, porque el gobierno socialista, y eso es que es claro, y ustedes tienen que saber esto, si el bloque de izquierda, si el partido comunista, el partido socialista portugués, llevaría una política de derecha, hay que saberlo, mire, y estoy totalmente a favor de esta solución, pero si ustedes leen el programa de Antonio Costa, era un programa aquí en la dirección neoliberal, con la ilusión que tenemos que conquistar el centro, si el partido socialista se deja solo, gobierna la derecha, entonces hay que tener capacidad para que no gobierne solo, y que gobierne la izquierda, entonces me parece que yo parto de las grandes ideas, para llegar a las pequeñas, como tenemos todos, a la dimensión de nuestra política, que tenemos por delante, porque pienso que es esto, una de las cosas que nos robamos a nosotros, y ahí no fue la derecha que nos robó esta realidad, fue la facilidad, la posibilidad de la izquierda se unirá, es mi lucha desde siempre, una unión de izquierda con dignidad, o sea, sin rendición, sin destrucción de las diferencias que hay, de familias, con muchas otras cosas, pero y para una renovación, grande de la política del sistema, para un estado plurinacional, para otras realidades que deberemos lograr, y aprender bastante desde fuera de Europa, como por ejemplo, la idea de la Pachamama, porque nosotros aquí en Europa no hicimos lo que Nueva Zelanda acaba de hacer, por los más jóvenes, está interesante, ustedes han visto la decisión del gobierno, del legislativo, parlamento de Nueva Zelanda hace un mes, sobre los ríos, ¿quién ha sabido de esto? Esa es la cosa más trascendente que se puede imaginar, los indígenas Maori, desde hace mucho tiempo, reclaman que hay un río en Nueva Zelanda, que es un río sagrado para ellos, ese río está siendo contaminado por empresas hidroeléctricas, mineras, etcétera, y han luchado para defender el río, pero no se puede defender un río porque el impacto del desarrollo es lo más importante, el valor del desarrollo, hasta que con tanta presión de ellos, el legislativo Nueva Zelanda acaba de declarar que este río es un río sagrado, y como tal tiene derechos humanos, y eso fue una enormidad. Piensa en el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, en los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, eso es lo que está acá. Entonces, esto cambia totalmente, podemos ver lo que cambia, porque una empresa minera, cuando contamina un río, ¿saben cómo paga? Las indemnizaciones, la compensa a la gente, el dinero que pagó al Estado, es el valor del pescado, que ya no se puede pescar, porque el río está contaminado. Claro, el valor del pescado es pequeño en un río, ahora si el río tiene derechos humanos, es la base del río, son los ecosistemas, son las margen, son los pueblos, o sea, se van a indemnizar, se van a compensar de todo esto, mucha minería no sería rentable. ¿Qué lo dice en 1944? Karl Polanyi, si la economía compensara de todos los daños que causa a los hombres, no sería rentable. Ahí está. Y cuando preguntaron al primer ministro de Nueva Zelanda, ministro, qué cosa horrible, qué cosa extraña, no es una locura, alguien de la oposición, por supuesto, un río no tiene cabeza, no tiene miembros, no tiene piernas, no es una persona, ¿cómo puede tener derechos? ¿cómo puede tener personería jurídica? Y el primer ministro contestó muy bien, ¿y una empresa? ¿Tiene piernas? ¿Tiene miembros? ¿Tiene cabezas? Por aquí estamos ampliando la realidad, los que conocen mi trabajo, esto es lo que llamo la sociología de las emergencias, lo que está embriónico, pero que está emergiendo y que amplia nuestras capacidades. Tenemos que tener teorías y prácticas para valorar esto, para ampliar simbólicamente esto, porque esto viene de un lado que nosotros no podríamos imaginar, podríamos imaginar de otros países en América Latina, pero no de Nueva Zelanda. Entonces, hay aquí una sociología de emergencias para ampliar el presente y eso, pienso yo, que es lo que debe ser la política de izquierda en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno. He de dar fe que he visto tratar como un taíta, ¿no? A Boa, en el Alto, en Bolivia, en pueblos africanos, en pueblos de todo el mundo. La gente esa que mantiene esas sabidurías ancestrales ve a este hombre y sabe que hay aquí un sabio. ¡Qué lujo, Boa! ¡Qué lujo! Pues mañana más. Así que, allí nos vemos. Gracias a todas y a todos. Hasta mañana. Gracias a todos.